Bienvenidos a todos a lo que yo creo que va a ser la peor idea de vídeo que he tenido en este 2023 Ruleta, banderas Si este vídeo es muy apoyado, sigo con esto Si no, no Si no, no porque me voy a llevar una funada en Twitter innecesaria Lo que decía, esta idea no es mía O sea, me salió el vídeo de este chico y dije ¿Cómo? ¿Qué es esto? Y es básicamente que hace una ruleta Y creo que el chat de Twitch no lo tengo muy bien, no lo tengo muy claro Pero bueno, la cosa es que hay que dibujar banderas Pero no sé, tío, algo tan sencillo como esto lo vi, dije, tío, qué pedazo de idea Así que tenéis el vídeo de Alewang en la descripción Esto va a salir muy mal porque no es coña que no tengo ni puta idea de hacer banderas Pero ni puta idea ¿Qué voy a hacer? Pues tengo pensado empezar este vídeo con algo fácil Bueno, a ver, facilito Tengo pensado no liarla muy parda Y en este vídeo suelo poner países hisponohablantes Está bien, ¿no? Es que este vídeo es el más capullo de todos, eh Da igual la bandera que haga Alguien me va a ver y le va a doler que no me sepa su bandera Pero no es que tu país no se ha conocido O es que tu país nos da igual a los españoles No, no Es que yo soy su normal ¿Qué pretendéis? ¿Que sea youtuber y tenga estudios? ¡No es posible! Es como si quieres tener algo seco mojado ¡No se puede! O seco mojado Por lo mismo, youtuber o estudios Así que nada, no me he dicho esto He soltado un like si queréis más vídeos He puesto aquí los países Sinceramente he puesto países hisponohablantes Me han salido 21 y los he puesto Va a ser muy sencillo el vídeo Yo le doy a la ruleta O sea, yo le doy a la ruleta Estáis viendo que no hay ni trampa ni cartón Y tengo esta pestaña Y el paint O sea, no hay chuleta No hay ninguna trampa El móvil Ese es el móvil El móvil está ahí, ¿lo veis? ¡No hay trampas! ¡Ay, Dios! ¡Me van a matar! Joder, por favor, que sea Una fácil, una fácil Hay una cosa que no he pensado La gracia del vídeo Es dibujar banderas de memoria Pero si no me sé la bandera ¡Primer paso! La bandera tiene esta forma Paraguay Es que quema la idea Esto no puede ser Paraguay, ¿eh? Esto no puede ser Paraguay No, esto no puede ser Paraguay ¿Qué coño estoy haciendo? No sé, tengo un lío No, esto tiene que ser República Dominicana, ¿eh? ¿Esto era algo así o me estoy fumando olorba gordo? Joder, ¿qué pasa aquí, qué pasa? ¿Qué pasa, qué pasa aquí? Esto no puede ser Paraguay ni de coña ¿Qué mierda estoy haciendo? No sé qué es esto Eh... Es que soy una mierda Es que... Soy una mierda ¿Qué queréis que os diga? O sea, es que podría darme las de que me serán banderas Es que no tengo ni puta idea Eh... Mi mente Paraguay... ¡Joder, ¿qué pasa? Un, 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 un felicidad para papá Estoy muy mareado Yo estoy mareado Estoy mareado Eso es lo que estoy Eh... Paraguay Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Bandera Paraguay No veo fallas en su lógica Alguien me va a matar Me va a matar Ay, por favor, uno fácil, tío Uno fácil, por favor, te lo pido No me jodas No me jodas Venga, va Venga, va, tío Venga, que soy tonto Nicaragua 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 O sea, ¿cómo me puede salir Nicaragua, tío? Estoy bastante jodido, eh, chicos No tengo ni puta idea Nicaragua Nicaragua No, no, no Esto creo que esto no es de aquí Mira, no tengo ni puta idea de Nicaragua Eh, voy a hacer Voy a hacer una apuesta, tío Esta va a ser mi apuesta Nicaragua es así Esta es mi apuesta Esta es mi apuesta ¿Me puede salir bien o me puede salir mal? Y aquí en el medio Pues yo que sé El Salvador tiene algo amarillo Pues Nicaragua Nicaragua Sí, esta es mi apuesta Nicaragua No me lo creo, no me lo creo Jesucristo No me lo creo No me lo creo Vamos, los nicaragüenos Vamos, los nicas me apoyan Ah, no, nicaragüenses Joder, no, nicas Hostia Eh, está bastante bien El triángulo está al revés Mi cabeza iba a implosionar Wow, qué gambleada, por favor No tenía ni puta idea Qué mala persona soy Que estoy feliz de haber adivinado una bandera, tío Algo fácil Por favor, algo fácil Algo fácil, por favor, te lo pido Algo fácil No me jodas, eh Venga, va Soy buena persona Te lo juro, te lo juro Bueno A ver, me estoy dando cuenta De un problema muy gordo Tengo algo de dislexia, eh Vale En Colombia es así En Venezuela no O sí Va, yo voy a decir que Venezuela es así, tío Ahora Hostia, jodido A ver, sé que la de arriba es amarilla Coyo ¿Qué ha pasado? Sé que esta es amarilla No me sé la bandera No me lo puedo creer Esto no puede ser Venezuela Esto no puede ser Venezuela No me jodas ¿Qué estoy haciendo mal? ¡Wow, wow, wow! No, me estoy buggeando Me estoy buggeando Me estoy buggeando No puede ser Estoy buggeado Me he buggeado Sí, esto sí Esto es... Vale Sí No puede... Esto no hay... Pero es... ¿Cómo es esto? ¡Venezuela! Venezuela ¿Cuántas estrellas? A ver, ahora sí tiene pinta de ser Venezuela, eh Tiene mucha pinta de ser Venezuela Tío, es que como esto no es Venezuela Me da algo, eh Va ¡Venezuela! Esto es Venezuela Un, dos, tres, cuatro, cinco No, Venezuela tiene que tener seis Sí, seis No es necesario Quiero decir, seis estrellas son un montón de estrellas O sea, yo si tuviese que hacer una bandera Me tería seis estrellas No, siete Siete creo que es impar, además Es impar, es impar Vale, esto es Venezuela Seis estrellas y este color Por favor, por favor ¡Siete! ¡Qué boca chancler! ¡Qué boca chanc... No me lo jodas Wow, mirad que dislexico soy Que he visto este orden Y he dicho, he puesto mal el orden Wow, vaya locura De tanto mirar la bandera de Venezuela La veo rara ¡España y termino el vídeo! ¿Costa Rica? ¿Por qué se me olvida todo? No estoy diciendo... O sea, no tengo que hacer este vídeo Y 100% Costa Rica Diría, ah, bueno, será así, así Vale, a ver 3, 2, 1 Costa Rica No me viene nada a la cabeza A ver, voy a pensar Sí, sí me viene Sí me viene Sí, sí Costa Rica es así Joder, qué manía Oye, paint Ya, eh, paint Así Así Uno Dos Tres Y ya, no pondría más rayas Eh, esto es rojo Esto es rojo Creo que esto no es Costa Rica, eh ¿Costa Rica? Costa Rica Joder No voy a poder ir a ver Costa Rica en mi vida Oye, que parece una broma Pero que cuando no te sabes una bandera Dibujarla es una liada, eh ¿Costa Rica? Oh, Costa Rica No sé qué estoy haciendo, te lo juro A lo mejor la estrella es de Cuba, eh Creo que me estoy buggeando con Cuba y Puerto Rico No sé, no sé qué hacer Costa Rica Soy una mierda Es que estoy muy buggeado Antes que entregar nada Gambleo Como antes Yo es que de verdad Que pienso que Costa Rica es algo así Vale, Costa Rica es esto No, esto no va a ser Costa Rica ¿Esto? ¿Esto existe? ¿Esto no existe? No sé cuál es Costa Rica, perrito Mira, antes que hacer esto ¿Sabéis qué hago? Antes de hacer esto Voy a hacer La que he hecho antes Toma por culo Chavales, esto es Costa Rica No sé No sé Me la juego con esto No tengo ni puta idea De verdad No tengo ni puta idea Me he buggeado Tengo miedo ¡Aaah! ¡No, tío! ¿Cómo puedes ser tan hijo de puta? ¡Aaah! Yo soy de Centroamérica Costa Rica Oye, tío Por favor Deja de molestarme ¡Dame una fácil! Bolivia Tiene verde Porque me apetece Es que la gracia del vídeo es Dibujar banderas de memoria Pero si en mi memoria No está la bandera A ver Todas las banderas Suelen tener esto Voy a pensar Si Bolivia me encaja aquí No No me encaja Bolivia 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 Claro, es que el vídeo Es dibuja de memoria No hace el ridículo Es que no me lo sé ¿Y aquí qué puede haber? ¿Rojo? ¿Bolivia? ¡BOLIVIA! ¡BOLIVIA! ¡Oh! ¡No me jodas! ¡Que he dado los colores! ¡He dado los colores! ¡He dado los colores! ¡No me lo creo! Os lo juro que iba más Era full gambling O sea, tenía un 10% De probabilidades en mi mente Venga Vamos a hacer una bandera más De verdad No sabéis la locura que es esto O sea, que no tengo nada O sea, ¿cómo os puedo enseñar Que no tengo nada? En el PC O sea, que no estoy viendo nada O sea, tengo aquí esto Que mirad lo que veo Tengo Es que no sé ¿Cómo puedo demostrar Que no estoy haciendo nada? Bueno, creo que se ha notado En mi reacción Esa reacción solo puede ser natural Es como cuando sacas un zinc Con un examen Que no has estudiado Va, venga La última Puerto Rico me lo sé Puerto Rico me lo sé Puerto Rico me lo sé Puerto Rico es así Wow, pero soy un pedazo De disléxico de la cabeza Yo digo que tiene una raya aquí Otra aquí En el medio pilla una Así Yo digo que es algo así Esto es Puerto Rico Esto es Puerto Rico Y no me digas que no es Puerto Rico Porque como alguien me diga Que esto no es Puerto Rico Ahora necesito Yo sé que esto es Cuba Ahora hay que cambiar esto Para que sea Puerto Rico De verdad No tengo ni idea No sé cómo lo voy a hacer Y esto Es que ya no sé si es una estrella Esto es Cuba Voy a hacer una locura Pero quiero que me dejéis probar Es una puta locura Esto no puede existir Esto cómo va a existir Esto no puede ser Puerto Rico Hijo de puta En mi mente esto No está mal Real hasta la muerte Puede que Puerto Rico Tenga muchas más rayas Que Cuba Y por eso mi cabeza Lo ve raro Esto ¿Eh? No, claro Es que esto es Cuba Es que yo veo Estados Unidos Tío Voy a hacer esto Toma por culo Una ¿Me sobra esto? No, tío Por favor Deja de volverme para atrás Estoy más bugueado Que mi madre, tío 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 A ver Tadifa Puerto Rico es como Cuba Haz Cuba Esto es Cuba Ya está Esto es Cuba Es que de verdad Raya un montón, tío Porque cuando lo dibujas Te empiezas a rayar Y ya dejas de verle sentido A las banderas Que es que parece una tontería Pero es que Vale, esto es Cuba O esto es Puerto Rico Ahora tengo Ahora veo pocas rayas Esto van por culo Esto Ya está Me la pela Me la pela Ya está Eh, me la pela Me la pela ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Las mismas líneas! ¡Las mismas líneas! ¡Qué salvada! Joder, pues podría haber terminado hace media hora No sé para qué me he rayado No puedo hacer más No puedo hacer más Es mucha presión ¿Te puedes creer que esto? Ahora lo veo Puerto Rico Ahora lo veo Puerto Rico Os juro por Dios Que esto he llegado a verlo Una locura Espero que os haya gustado el vídeo Y por favor Comprensión Yo solamente quiero deciros Que os quiero Y que soy imbécil Os quiero Soy imbécil